Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juan Cruz, especial a la triste última hora de María Patiño. Muy atentos a lo que os traigo, ya sabéis que María Patiño ya no trabaja para Mediaset, ha dejado de ser una de las presentadoras mejor pagadas y más importantes del grupo de Telecinco a estar ahora mismo en el paro, o bueno, o casi, porque pertenece al grupo de la fábrica Tele, tiene un contrato con ellos, una productora que se está disolviendo, y que previsiblemente Óscar Conejo y Adrián Madrid van a crear una productora contando con ella, ¿no? Ella además decía que tiene algo ahí, un proyecto, pero no se sabe absolutamente nada y parece ser que a corto plazo no va a trabajar en ningún sitio, al menos en televisión. Eso sí, hace bolos y hace un poco de comedia por el mundo, pero María Patiño está siendo muy criticada en redes sociales por su decadencia. Yo creo que una fecha que la marcó fue la pérdida de su padre hace tres años, cosa que no ha hecho más que desestabilizarla y no ha levantado cabeza, como os digo, desde entonces, y luego venderse a la fábrica Tele fue lo peor que pudo hacer. Recordemos que María Patiño era una de las colaboradoras más queridas por el público y con mayor reputación en el mundo del corazón, y ahora mismo, sobre todo por el tema de Rocío Carrasco, que la quemó mucho, defender la causa de Rocío y de Fidel cuando le hicieron tanto daño, fue algo incomprensible para el público, y luego atacar a Antonio David Flores de una manera tan gratuita, tampoco lo entendió, ¿no? Y ahí empezó su gran decadencia junto con la tragedia que os comentaba. ¿Vosotros qué pensáis de María Patiño? ¿Qué pensáis que tiene que hacer? Yo creo que pienso que tiene que resetear, intentar volver a ser la que era y recuperar un poco esa independencia alejada de los importantes, de los poderosos y de productoras polémicas. Es mi opinión. Comentad, opinad, suscribirse, un beso enorme, y veremos si vemos pronto a María Patiño en otra cadena de televisión. Nos vemos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.